como están amigos bienvenidos a una edición de la nueva revolución del salvador bueno miren aquí tenemos este programa y la verdad que dio dio bastante detalles sobre todo este las fundaciones que yo he venido denunciando pero no había profundizado hoy walter ha profundizado en esta los invito también que vean el otro vídeo que está acá en el recuadro el de que carlos calleja posiblemente esté pagando sus asesores 1.8 millones de dólares pero provenientes de la asamblea legislativa que la fracción de arena hace pasar como que son de ellos pero que realmente viene de otro lado recordando que estos gastos simplemente se pueden liberar sólo si norman quijano quiere él está en la presidencia de la asamblea legislativa y por ende creo que podrían ocultarnos esa información pero ahorita vamos a escuchar lo que tiene que ver con las fundaciones las fundaciones que también sirven para lavar dinero hay que recordar que la fundación clinton el uno de los allegados de carlos calleja es investigado por el fbi por presuntamente lavar dinero porque a través de fundaciones se puede llegar a lavar el dinero vamos a escuchar este este extracto del programa de walter araujo continuemos nuestro nuestra temática de ahora imagínense ustedes qué es lo que está pasando en ese partido todavía no voy a poner la gráfica quiero hacerles la introducción de eso vamos a hablar de un tema que lo ha querido la prensa de derecha la prensa derechista salvadoreña la prensa de extrema derecha salvadoreña la prensa es que ni siquiera de derecha es es una prensa protectora del partido más corrupto de américa latina en la historia de américa latina es una prensa protectora de ese partido sucio impresentable y ha escondido han escondido esta noticia y tratan de esconderla pero aquí está toda la verdad y vamos a sacar a la luz y este es el tema de las fundaciones de arena las fundaciones que respaldan al partido arena y son dos una se llama la fundación el centro de estudios políticos doctor antonio rodríguez por qué fue suegro mucho conocimos a don tono una persona desde mi óptica una persona respetable un hombre de derecha de un pensamiento conservador pero un hombre muy ecuánime muy patriota muy servidor de la mano y lo que lo digo porque conocí de su pensamiento era muy joven todavía cuando él murió no tenía que no había alcanzado el nivel político que yo llegué a tener en un tiempo pero tuve la dicha de conocer a don tono joven en los primeros albores del gobierno de alfredo cristiano cuando fue asesinado al inicio del gobierno de la administración cristiana pero bueno en él lleva el nombre porque este fue un capricho de paco flores valga decirlo no tiene la culpa el doctor antonio rodríguez josé antonio rodríguez por pero paco es suegro de de perdón don tono de suegro don tono rodríguez por fue suegro de paco flores y pues se le empecinó ponerle a la fundación el nombre de su suegro mal ahora para el pobre doctor empate descansa rodríguez por porque ha visto un nombre de una persona tan respetable lo ha visto manchado por actos de corrupción que voy a empezar por esa fundación la fundación la fundación josé antonio rodríguez por la la involucró directamente paco flores es la fundación que se desviaron al menos comprobado unos donativos de 15 millones de dólares eso es una famosa confesión por la que fue apresado es esposado y procesado y se murió en ese proceso el expresidente francisco flores porque agarró dineros que venían para una serie de proyectos sociales de lo que el gobierno de taiwán le había otorgado al gobierno salvadoreño de aquel entonces que era el gobierno de flores y en los cuales los agarró flores los cheques que venían para esos proyectos porque así lo estilaba o lo hacía el gobierno de taiwán decía excelentísimo señor presidente francisco flores pues francisco flores pérez se agarró los 15 millones y los mandó vía costa rica había un montón de cosas a la fundación doctor al centro de estudios políticos en donde después reciclaron en las arcas de arena y eso no es ningún invento sin lo ha confesado jorge velado mauricio interiano lo han confesado decenas de los dirigentes de arena aquí no me estoy inventando ni nos estamos inventando pero bien ese ese es un cuento que ya nos podemos todos los salvadoreños que nos preguntamos cuándo el señor fiscal va a actuar es que dice que no puede meter preso arena nadie le está pidiendo que mande a ser una esposa del tamaño de la colonia flor blanca para que agarre la sede y la encadene y la meta el penal de mariona pero las personas responsables hoy vamos a tocar ese tema para que vean ustedes la diferencia de lo que sí se puede hacer es de esos cohenas que aquí vamos a sacar y que ese tema está pendiente y todos lo conocemos no aquí vamos a hablar ahora de otra cosa y le voy a pedir a maricarmen que nos ayude con la fotografía número 3 de este día en esta trata voy a colocarla yo aquí en mi ordenador para irles describiendo esto es otra cosa ya les expliqué que una cosa son los millones que se desviaron a través de pacos flores es más hay ya un reparo de los donativos directamente por 10 millones 10 millones 11 mil dólares 123.56 esa es la que entró en el tiempo de francisco flores pérez y hay 5 millones que han perdido de esos cheques todavía no aquí estamos hablando de otra cosa aquí ustedes tienen un cuadrito en su en su pantalla un cuadrito que dice donaciones recibidas por el partido arena fíjese bien mi querido amigo televidente conectado digitalmente en el ordenador en un televisor en su teléfono celular en su ordenador de mesa donde usted esté viendo esto en su ipad en su tableta en su android como le quiera llamar fíjese bien en su pantallita donaciones recibidas por el partido arena del año 2011 Paco Flores fue presidente de la república desde el desde qué año desde qué año o sea Paco Flores fue presidente en 1999 hasta el año 2004 que llegó Tony Saca y Tony Saca fue presidente fue presidente del año 2004 al año 2009 no estamos hablando ni del gobierno de Flores ni estamos hablando en este momento del gobierno de Tony Saca estamos hablando de las fundaciones de arena en este cuadro del año 2011 cuando Mauricio Funes ya era presidente de la república hasta el año 2015 y qué pasó en estos años miren el centro de estudios políticos doctor José Antonio Rodríguez en el año 2011 recibió mejor dicho le donó al partido arena 2 millones 312 mil ya no estamos hablando de los fondos de Taiwán esa es otra época ese es en el año 2003 ese es en el año allá 2003 2004 aquí estamos hablando en el año 2011 en el año 2011 en el año 2012 la 12 la Rodríguez Ford le dio otros 2 millones 143 mil en el año 2013 subió al doble del año anterior a 4 millones 892 mil en el año 2014 2 millones 672 mil cuánto totalizan esas donaciones totalizan 12 millones 12 millones 12 millones 12 millones de dólares que entre esos años es el 36% de las donaciones que recibió el partido arena pero cuál diría y que tiene de malo eso que tiene de malo que la la fundación Rodríguez Ford le dé eso el problema es que no han presentado contabilidad y no hay la justificación de dónde aparecieron esos 12 millones de dólares en la fundación en el centro de estudios políticos doctor José Antonio Rodríguez Ford en pocas palabras hay una ley en el país que es la ley de partidos políticos que dice en su artículo 51 inciso segundo impone la obligación de decir de decir de dónde salen las fuentes y eso no lo ha hecho el partido arena entonces cuál es mi interrogante estos estos fondos de dónde salieron quién los puso de dónde aparecieron será lavado de dinero o qué será en el año pero esto no se quedó ahí hay otra institución que se llama fundación libertad y producto y progreso y vale decirlo si pueden ver en el cuadrito vamos a volver a poner en la segunda ya le leí todo lo del año desde el año 2012 el año 2015 lo del antonio rodríguez porque tuvo 12 millones hoy vamos a la fundación libertad y progreso arena reportó que en el año 2011 12 13 no recibió ningún donativo de esa fundación pero pero el año 2014 recibió 5 millones 444 mil 786 y el año 2015 otros 2 millones 140 suma más de 7 millones de dólares 7 millones 593 mil pero pero imagínense este es el punto y aquí vamos al otro para conocimiento de ustedes no existe y no está no hay una referencia legal de esta fundación en pocas palabras no se ha encontrado su personería jurídica y entonces de dónde apareció aparecieron estos 7 millones 593 mil será este el complemento de aquellos 10 millones que ya recibió la rodríguez por y estar ahí en este cheque de 5 millones 444 mil estar ahí los otros 5 millones que faltaban de taiwán aquí no estamos hablando mi querido amigo mi querida amiga de el gobierno de tony saca aquí no estamos hablando de francisco flores pérez porque ahora les voy a presentar el cuadrito siguiente la fotografía número 4 de esta noche yo les quiero relatar a ustedes quienes eran los miembros del cohena en esos años le vamos a pedir a maricarmen ya nos puso aquí directivos del partido arena en el año 2009 cuando empieza toda esta irregularidad de las fundaciones de arena quien era el presidente alfredo cristiano no era tony saca no era paco flores no era armando calderón sol era alfredo cristiano y el presidente del cohena y el vicepresidente era jorge velado el vicepresidente de organización ruiz césar miranda otro ex ministro arenero alicia lópez andrew esposa de conrado lópez andrew orlando cabrera candray actual diputado de arena por san salvador mónica o birne que a saber que se ha hecho selina de ávila esposa de rodrigo ávila actual diputado de arena por san salvador coralia guerra ahí anda siempre circulando por arena rafael salomé Billy Cade Julio Rahn que lo tuvieron en el Cohena de Cristiani del 2009 a Julio Rahn que está condenado y esto ya no fue en época de saca, fue post saca, saliendo saca del gobierno Margarita de Escobar, ¿quién es Margarita de Escobar? la declamadora, la famosa declamadora de los sobresueldos ella misma ha aceptado que lo recibió porque ella recibía lo que ella le tenía que pagar, así no lo ha dicho el país Margarita la declamadora actual diputada también de Arena ese era el Cohena del año 2009 de estos millones que no tienen nada que ver con el gobierno de saca, ni tienen nada que ver con el gobierno de Paco Flores pero sigamos, continuemos ¿y cuál Cohena siguió entonces? vean en el año 2013 quién era en la segunda columna donde dice 2013 se los voy a leer presidente Jorge Velado ahí anda todavía, miembro de la comisión política actual ex presidente de Arena en ese momento era el presidente de Arena y está actualmente en la comisión política Ernesto Mason era el vicepresidente de ideología quien es el actual alcalde de San Salvador Hugo Barrera el famosísimo Hugo Barrera Ricardo Esmaján Celina de Ávila de nuevo Margarita de Escobar la diputada de nuevo Juan José Guerrero el hijo del Pato Guerrero otra vez el diputado Orlando Cabrera Candray el famosísimo Joaquín Palomo Víctor Steiner actual hermano del actual presidente de la asociación de la no esté de la inquesta de la Cámara de Comercio el hermano del actual presidente de la Cámara de Comercio Víctor Steiner Gerardo Subillaga el flamante expresidente del CNR tan cuestionado y señalado Milagro Navas actual alcaldesa de antiguo Cucatlán y miembro del Poena Donato Vaquerano actual diputado de la fracción de Arena en el año 2013 y el llamado auto llamado por el mismo príncipe de la paz Oscar Santamaría o sea ahí tienen ustedes ex canciera todavía arenero todos ellos están en Arena en el 2013 cuando apareció el cuadrito pero no nos quedemos ahí mis queridos amigos Maricarmen que nos ponga de nuevo el cuadro para que sigamos con el Coena del 2015 el que antecedió a Interiano quien era el presidente repitió se reenganchó Jorge Velado se reenganchó Ernesto Mason se reenganchó Selena de Ávila el príncipe de la paz Oscar Alfredo Santamaría también se repitió ahí metieron a Edwin Zamora en ese tiempo a Navilma la famosísima Navilma Fesepe Escobar de Escobar que se hace desaparecido y el pueblo anda preguntando que donde está que a donde anda donde está Navilma es el grito popular Bruno Marcelo Infantoso Robertito Robertillo de Abuisón el alcalde de Santa Tecla era miembro en el 2015 León Ivicarde Valdés Juan Pablo Fontán Rodrigo Molina Rochac Milagrito Navas actual alcaldesa el diputado Donato Vaquerano y Ana Margarita Chávez eso era el Coena todos son areneros y cuando pasó vamos a pedirle a María Carmen que nos regrese al cuadro al cuadro de las fundaciones del dinero de las fundaciones que tenemos en ese cuadro tenemos más casi 20 millones de los años 2011 a 2015 en donde Arena nos está dando transparencia y puede haber una sarta de delitos y una sarta de actos delincuenciales por parte del partido más corrupto de América Latina así de simple y sencillo y esto ya no tiene nada que ver SAC y esto ya no tiene nada que ver Paco Flores que ya murió esto es simple y sencillamente de los Coenas de los actuales areneros esta es la arena este es el retrato una fundación que no existe que le donó y no anda y el artículo el artículo 51 en el inciso quinto prohíbe prohíbe que se reciban que no se han podido establecer la 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 de donde provienen los fondos ese es un financiamiento ilícito y por eso por eso no nos podemos quedar de brazos cruzados por eso es que no podemos nosotros permitir esto y están surgiendo las demandas ciudadanas yo voy a presentar una porque no es posible que le extiendan la certificación para que le den 20 millones de dólares de deuda política a este partido es imposible o sea lejos de que siguen robando delinquiendo y haciendo actos de cualquier tropelío el pueblo salvadoreño les va a dar señores del tribunal no tienen que extender esa certificación y señor ministro de hacienda desde aquí yo voy a ir también a presentarle al ministro de hacienda a que congele esos fondos mientras se esclarece este financiamiento ilegítimo ilegal a todas luces del partido arena del partido más corrupto de toda américa latina que eso es lo que el pueblo salvadoreño entiende y comprende de este partido y por eso no nos extraña no nos extraña ver totalmente este tipo de cosas sigamos con la fotografía si es que esto no termina aquí miren lo que les voy a poner ahora la número 5 los cheques dudaban se recuerdan que decíamos nosotros varios de nosotros los que hemos interactuado con ustedes durante mucho tiempo y la gente decía ah que solo eran wiri wiri bla bla que solo hablábamos ahí están los fondos los cheques de campaña campaña fue la la que llevaba la campaña política de arena quienes son los dueños de campaña un montón de gente pariente del actual alcalde de san salvador esos son los dueños de campaña famosísimos vean vieron esa foto cada numerito de eso es un cheque son cheques volvamos a poner maricarmen todos los cheques de campaña y se ven miren si es una 300 mil 10 mil 570 mil 7 mil 347 mil vaya siguiendo usted conmigo mi querido amigo que me está viendo 254 mil 20 mil 436 mil y tanto 28 mil 13 mil 133 mil 51 mil 2 mil 300 mil 10 mil 570 mil 7 mil 347 mil 254 mil 20 mil 436 mil 28 mil 13 mil 13 mil 133 mil 51 mil 52 mil de donde se pagó la campaña política con recursos del pueblo salvadoreño se utilizaron por eso es que ese partido tiene que ser cancelado ahí está la prueba venían y decían que querían pruebas ahí están los cheques que cualquier experticia los puede probar y sirvieron para pagar las campañas políticas de arena no se queda aquí veamos la foto número 6 se los dije durante tanto tiempo tanto tiempo la número 6 es un cheque la fotografía número 6 miren permítame pero aquí acaba de ser destazados a una gran parte de miembros del partido arena walter araujo con todo lo que acaba de decir con nombre y apellido los ha masacrado es más esta masacre de verdad que hasta le voy a cambiar título al video al principio le he puesto denuncian a fundaciones que posiblemente lavaron dinero pero yo creo que voy a poner amanecen destazados diputados y miembros de arena creo que eso porque esto es una masacre completa al principio araujo decía una cuestión decía esta es la información que ocultan los medios de comunicación totalmente de acuerdo con lo que él está diciendo así que yo en el fondo esperaría de que se hiciera así sinceramente de que esto llegáramos a abrir los ojos y ya no informarnos a través de esos medios tóxicos que ocultan la verdad y que no investigan simplemente investigan a quien les conviene y a quien les pague mejor como prostitutas prostitutas de la comunicación eso es lo que se ha vuelto muchos periodistas sigamos escuchando la masacre ahí tienen ustedes ese cheque este cheque por 457 mil 147.44 está a la orden del receptor S.A. de S.B. ahí veanlo veámoslo unos 5 segundos quiero que entiendan este cheque la importancia de este cheque pues este cheque es dado a la publicidad a la agencia de publicidad ni más ni menos que uno de los actuales miembros del equipo de campaña de Carlos Calleja Manuel Meléndez el que yo les he venido contando durante todos estos años que era el que recibía en receptor en esa agencia de publicidad todos los fondos de campaña para arena desde Calderón Sol porque antes tenía otra para la época de Cristian desde Calderón Sol Flores S.A.R.C.A. las campañas que hubo después él era el jefe que hizo un libro ahí está su flamante libro ahí se lo voy a enseñar la otra vez lo traigo en donde describe cómo fue el jefe de la campaña de Norman Quijano esos fondos de esa campaña de Norman Quijano salieron de los fondos del pueblo salvadoreño salieron de los fondos de nosotros los salvadoreños ese Manuel Meléndez que ahorita está trabajando con Carlos Calleja entonces ¿en qué es que han cambiado los areneros? si son los mismos que se han picado durante 30 años millones de millones decenas cientos ya miles de millones de dólares en el programa anterior les expliqué han defalcado por 37 mil 500 más de 37 mil 500 millones de dólares las finanzas públicas y no vengan con el cuentito que es lo que les quiero demostrar esta noche que siguen los que hacen este tipo de tropelías siguen en arena y están más vigentes y más vivos que nunca son los mismos de siempre y el pueblo salvadoreño no lo van a engañar ese es el punto porque aquí existimos nosotros aquí estamos para llevarle la verdad a la gente vuelvan a ver el cheque ahí está Manuel Lito Meléndez Manuel Meléndez dueño de receptor actual miembro de los equipos publicitarios de campaña muy malos por cierto últimamente lavan ropa ¿cómo van a lavar la ropa? ahí está se ponen a lavar la chaqueta si la chaqueta pesta ya porque está hecha de pupú es la chaqueta de caca es la chaqueta de caca de Carlos Calleja y un partido corrupto del partido más corrupto de toda América Latina por más que laven miren ya les dije yo en el programa anterior pueden lavar 20 veces lo que quieran si están sucios están corrompidos desde el alma o sea devuélvanlo robado todo ese montón de cheques devuélvanse a la gente que eso es lo que tienen que hacer pero bien esto esto tiene una lógica secuencia miren que joya se encontró Gabriel Labrador voy a ponerles el tweet de Gabriel Labrador en este momento de este día viene y dice este tweet ahí lo tienen ustedes en su pantalla en su ordenador en su teléfono celular en su baile en su tableta dice Gabriel Labrador este día una joya de editorial del diario de hoy el diario de hoy es de julio del año 2003 dice Gabriel Labrador voy a leer textualmente una joya de editorial del diario de hoy de 2003 se titulaba Tony Saka excelente candidato y decía entre otras delicadezas la vida de Tony está a la vista de todos no hay área crisis asociaciones mafiosas favores políticos actos que puedan avergonzar ese es el tweet que descubrió este día Gabriel Labrador pues nos dimos a la tarea lógicamente de buscar y traerles a ustedes el editorial de don Fabricito Altamirano y don Enrique Altamirano los dueños porque la nota esta del día solo la pueden hacer ellos y autorizar ellos nadie más en el diario de hoy los que conocemos ahí tenemos un escritor que es de confianza de ellos que les hace el estilo pero esto es la palabra de los Altamirano vamos a darle lectura a la editorial a una parte a la primera dice Tony Saka excelente candidato sé que ustedes no lo pueden leer pero yo le voy a dar lectura y por lo menos pónganle atención a lo que dice don Enrique Altamirano en la nota del día de julio del año 2003 y Fabricio Altamirano Tony Saka excelente candidato la elección de Tony Saka equivale con mucho a una sana y parcialmente necesaria renovación interna de arena que tendrá alcances profundos y positivos Tony Saka será un gran presidente el candidato de arena tiene las cualificaciones morales intelectuales y cívicas para cumplir con la enorme responsabilidad que recibe hombre de bien comunicador excelente persona visionaria y muy trabajadora buen padre y esposo Tony puede impulsar la remoralización y el desarrollo del país Tony es el triunfador en una carrera por la candidatura presidencial que ha sido transparente y honesta competencia en la que una u otra forma han participado centenares de miles de ciudadanos el proceso único en la historia es el proceso único en la historia política del salvador miren bien el proceso único en la historia dicen que hoy es el único otra vez único el de caca el de caca es ahora único también pero ellos están acostumbrados a lo mismo de siempre a darnos pa la elección de Tony Saka afirma dos realidades contundentes la primera ah perdón perdón me salté el párrafo el proceso único en la historia política del salvador por primera vez abre un partido al pensamiento la esperanza y las expresiones de la gente a partir de las elecciones de marzo y la sacudida a la institución que hiciera el expresidente Calderón para adelantar su candidatura los asuntos internos del partido se abrieron hacia afuera cada paso cada incidente ha sido visto analizado y comentado por la opinión pública las personas que se postularon como aspirantes a la candidatura plantearon propuestas y sometieron sus vidas y trayectorias al escrutinio general la elección de Tony Saka afirma dos realidades contundentes la primera que los grupos bueno ahí como podemos ver lo voy a dejar acá al principio yo todas todas las organizaciones o las ONG que nos empezamos a preguntar de dónde sacaron el billete ellos para para todo ese dinero que donaron de dónde salió y ahí hay que investigar también la fundación Calleja qué es lo que hace con ese dinero a dónde va a parar si realmente es lícito de dónde sale o si no sirve para blanquear para qué nadie la investiga pero igual aquí vamos a dejar este programa esto fue una masacre y completa murieron destazados esta mañana muchos diputados de arena porque aquí con nombre y apellido se les nombró es esto es esto el nuevo cambio de arena si los mismos que le hicieron daño al país siguen ahí en arena al único que expulsaron fue a Saka porque quizás no compartió lo robado pero de lo contrario sigue ahí es más fíjate que es tal la cosa que se le expulsa a Tony Saka porque perdió supuestamente las elecciones pero si él no estaba compitiendo quien estaba compitiendo era Rodrigo Ávila al tanto a que se le debió de haber expulsado por perder contra Funes debió de haber sido a él a Tony Saka perdón a Rodrigo Ávila lo mismo cuando Norman Quijano perdió se debió de haber expulsado entonces a Jorge Violado digo porque él fue el que perdió doble tadellada las dos presidenciales las dos únicas oportunidades las perdió él entonces se debió de haber hecho eso o no simplemente Saka no compartió lo robado con quienes tradicionalmente se compartían el botín es eso el máximo pecado pero bueno aquí vamos a dejar este programa y sobre todo si ustedes se fijan la manera en que está redactada esa carta de Tony Saka es lo mismo que vienen hablando en este momento de Carlos Calleja no tiene pasado no tiene que avergonzarse lo mismo es Tony Saka 2.0 es Carlos Saka así de fácil aquí vamos a dejar este programa los invito a que reflexionen y por supuesto estaremos en vivo para los preámbulos de la entrevista con Bukele hasta pronto así que ahí estamos